A casi tres semanas de que se reveló el fraude cometido por la financiera AJP, ya son más de mil millones de pesos los reclamados por parte de las víctimas. La Fiscalía de Jalisco informa que hasta el momento se han interpuesto 940 denuncias contra la empresa Asesores Jurídicos Profesionales, su entonces director Osvaldo Espinosa y algunos familiares de este. El monto reclamado hasta el momento por parte de las víctimas y que esperan les sea devuelto es de mil 35 millones 835 mil 740 pesos. Además de las denuncias penales, los afectados comenzaron ya a presentar demandas en materia mercantil y civil en contra de quienes resulten responsables. Al momento la Procuraduría Social acompaña al menos 150 afectados que no tienen dinero para pagar un abogado. Hay que ver la Fiscalía cuántos bienes detectados e incautados tiene, hay que ver quién va en orden de reclamo porque también sabemos por lo que trascendió en los videos que estos bienes están hipotecados o sobre hipotecados como comentaba esta persona en el video. Entonces no sabemos, no tenemos el contexto. Yo espero en próximos días hablar con el fiscal, entrevistarme con él, saber qué información tenemos nosotros en base a lo que ha hecho la Fiscalía para más o menos darnos cuenta qué pueda suceder, si hay forma de que recuperen todo, recuperen una parte, hasta qué punto muchos de ellos van a poder recuperar algo de lo que perdieran, no lo sabemos. Por otra parte, el Consejo de la Judicatura Federal emitió un resolutivo en el que señala que Luis Osvaldo Espinosa tramitó un amparo con el número de expediente 543-2022 en el cual se emitieron medidas cautelares que evitarían su detención. El pasado 6 de agosto, justo el día que se suicidó, cuando policías ministeriales efectuaban un operativo para asegurar su domicilio y aprenderlo. Al momento se ha emitido ya la suspensión definitiva en el caso, con lo cual se evitaría que Espinosa Marín fuera detenido. Para Jalisco TV Noticias, Juan Carlos Huerta Vázquez.